Buenos días para todos aquellos que nos están siguiendo en vivo, son parte aquí de la sala y también de la transmisión en YouTube, y también un saludo especiales para aquellos que nos están viendo y repasando lo que conversemos aquí en diferido. Mi nombre es Sergio Delgado, director ejecutivo de Fundación Da Vinci, y en el marco de los espacios que hemos llamado Uruguay-Nación Emprendedora 2030, ofrecemos hoy este nuevo conversatorio, coloquio, para repasar algún tema de actualidad y que tiene que ver con esta nación innovadora, esta nación emprendedora. Pueden encontrar en nuestro sitio web, en la sección del blog, algunas de las iniciativas que hemos hecho, como la discusión sobre la transparencia, colaboración y rendición de cuentas en las organizaciones públicas que tienen que ver con el apoyo emprendedor y el fomento a la innovación, y también la última discusión que hemos tenido sobre la pertinencia del rol del Ombud Person vinculado al ecosistema de ciencia, tecnología y apoyo emprendedor en el ámbito legislativo. Hoy nos acompañan unos invitados amigos de lujo, amigos también de la casa, María Eugenia Estensoro, Agustina Pérez Comenale y Bruno Schilly, con quienes vamos a conversar esto que desde el gobierno se está propiciando, especialmente este año, que es el pistas diagnósticos y posibles soluciones para el reordenamiento de lo que es el subsistema de ciencia, tecnología, innovación, tanto en la gestión como en el fomento. Y allí, de ese derrotero, es donde aparece una posible solución como la creación de un ministerio. Primero que todo, darle la bienvenida a María Eugenia, Agustina, Bruno, y por favor, preséntese brevemente. Bueno, qué compromiso. Bueno, buenos días, para mí es un placer estar acá y sobre todo compartir con ustedes. Soy periodista, escritora y también he sido política, senadora nacional en mi país, Argentina, y acabo de publicar con mi colega Silvia Neistat este libro, Aprovecho para Laboratorio Uruguay, una investigación de dos años, donde tratamos de explicar esta gran sorpresa que Uruguay es el país, la democracia más próspera, más igualitaria, y también en este momento más pujante de la región, y también nos aventuramos, si está lista, para dar un salto y convertirse en una economía del conocimiento, que es el modelo productivo del siglo XXI y es una asignatura pendiente en todos nuestros países. Así que muchas gracias por la invitación y están invitados a la presentación del libro, que es el 29 de junio, en Montevideo. Ahí en el chat del Zoom puse la invitación y la pueden reenviar, porque nos interesa compartir con ustedes. Y gracias, Sergio, siempre nos has apoyado desde que comenzamos en este camino hace dos años. Muchas gracias, María Eugenia, y bueno, estaremos atentos allí el 29 al lanzamiento de este libro, que se ha hecho desear, que ustedes han trabajado también de hace bastante tiempo, con mucho amor y mucho cariño allí puesto, así que bueno, vamos a dejarnos sorprender por sus páginas, por sus contenidos, a partir del 29 de junio. María Eugenia, muchas gracias. ¿Agustina? Bueno, buenos días a todos. Espero que estén por acá en YouTube y los distintos canales. Agradecerle a Sergio por la instancia y a Fundación Da Vinci por siempre generar estos espacios justamente de intercambio. Bueno, mi nombre es Agustina Pérez Jomenales, soy abogada especializada en tecnologías. Generalmente, bueno, intento cada vez más ir aprendiendo y participando de todos estos temas muy disruptivos, y siempre también intentando aportar lo que se pueda para justamente seguir impulsando a nuestro país como uno de los destacados de la región, en realidad, en lo que tiene que ver justamente con el área del emprendedurismo y la tecnología. Así que bueno, espero que en el día de hoy puedan llevarse al menos algunas ideas, eso es lo más importante, más que respuestas, y bueno, espero que se dé una charla muy nutritiva. Muchas gracias, Agustina. Bruno. Bueno, gracias a Sergio por la invitación, un gusto estar con todos ustedes. Gracias a ustedes. Nada, soy, no sé, no sé muy bien por qué me invitaste, pero bueno, voy a... Soy socio de Ocepe Aferrer, socio y director del área de consultoría, a un par de meses de retirarme, así que esa es mi principal actividad. En el trabajo que he hecho como consultoría, hemos hecho muchos trabajos de consultoría para el sector de Ciencia y Tecnología, hemos hecho planes estratégicos al Instituto Paster, el diseño de la ANI, planes para línea, bueno, y distintas instituciones, digamos, vinculadas al quehacer, y obviamente tenemos un vínculo personal también con todo el mundo emprendedor, somos socios de Urucap, y bueno, participamos bastante cerca del ecosistema, todo el grupo Ferrer en general ha estado cerca del ecosistema emprendedor en Uruguay. Así que bueno, por ahí supongo que habrán venido tus motivaciones para invitarme. Bueno, viste, te diste la respuesta vos solo, claro, claro que sí, y ahí Bruno, que también vos estuviste involucrado de cerca con un actor que es importante, que orbita el tema de la ciencia y la innovación, como es la Agencia Nacional de la Innovación, quizás podemos arrancar una primera ronda a través de la experiencia de cada uno de ustedes, de sus valoraciones, de sus ojos, qué diagnóstico hacen, qué breve diagnóstico hacen de los aciertos y de los fracasos y de los debes, y en este subsistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. Bruno, quizás arranco por vos, y después dejamos la opinión a María Eugenia y Agustina. Bueno, a ver, hoy hay mucha documentación, como todo en Uruguay, esto es un clásico Uruguay, hay documentos diagnósticos, hay muchos, 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 de hecho hay recientes que se han producido en estos últimos tres años, pero ya había uno parecido del 2017, había otro del 2011, o sea que hay bastante información. Déjenme decir dos cosas para mí, que uno cuando ve todo nuestro sistema, algunas características que todos concordamos, hay poca inversión del sector público y privado, o sea, con esa inversión no es posible pensar, es un milagro, digamos, de alguna manera que ocurra. Disculpen, pero estoy con una gripe grande. Y uno podría ver que lo que fue creándose fue desde el año 60 hasta la fecha, distintas instituciones que se fueron agregando a las otras, bueno, obviamente el CREMETE estable, el CONICIT, el PDCIVA, el INEA, lo cito solo para el Sistema Central de Investigación de la Universidad, el Fondo Nacional de Investigadores, que luego se cambió para el Sistema Nacional de Investigadores, el Instituto Pasteur, la ANI, la Academia Nacional de Ciencia, no era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que nunca tomó posición, o sea, se creó, pero nunca tomó posición en el 2017, nunca se nombró ni a un director, y el de sí. Entonces, cuando uno lo mira así, llega una clara conclusión de que ha habido intenciones políticas, políticas en el sentido amplio de la comunidad, de ingresar en el tema, pero yo creo que no es ni un sistema, ni es un ecosistema, o sea, no tiene característica ni de sistema ni de ecosistema, es una cosa media de avalancha en donde se quedaron muchos. Uno podría discutir si es mejor eso, o era mejor haber tenido un plan estratégico, una cosa más cartesiana y ordenada, creo que no hay una respuesta única a eso, depende del país en que me muevo. En Estados Unidos es bastante también desordenado, pero claro, tiene un mercado emprendedor y de financiamiento que permite que uno acceda a fondos, y entonces explotan las cosas muy naturalmente. Además, hay más topón. Europa es un modelo mucho más estructurado, regulado, donde el ecosistema funciona mejor. Obviamente que después cuando vemos, y China, tiene su modelo propio de capitalismo estatal, corporativo estatal, o sea que me parece que por ahí lo que hay que tratar de mirar es otros países más chicos que han buscado insertarse en el mundo. Entonces, resumo, yo creo que no hay un sistema, y no hay ni único sistema, eso es mi opinión. ¿Cómo se resuelve este hilo? ¿Cómo se tira para ordenar esto y potenciarlo? Bueno, te atrojamos para otra pregunta, pero... No sé si tengo una respuesta, pero bueno, por lo menos algunos caminos. Ok, muchas gracias Bruno, María Eugenia o Agustina. Bueno, tal vez Agustina, que ustedes son más expertos, yo puedo después hacer un comentario, pero... Bueno, no, yo ahí me adhiero un poco a los comentarios en realidad que estaba haciendo Bruno. Creo que específicamente consultando el tema sobre la ANI, me parece que en estos años sí ha desarrollado un buen trabajo con una perspectiva más como incubadora, por si no de una manera, que vendría a ser justamente esta necesidad de intentar generar fases de inversión y de apoyo a distintos emprendimientos nacionales. Más allá de que comparto que obviamente el presupuesto capaz que no alcanza las expectativas de lo deseado, pero creo que eso es algo, es un debe en varias áreas a nivel de administración. Y bueno, debe ser también muy difícil estar como que en ese rol para ver efectivamente cómo se diagrama ese financiamiento y la distribución. Pero más allá de eso, creo que también lo que sí comparto es, más allá del buen labor que se realizó más a nivel, como le decía, de incubadora, por si era un perfil incubador, creo que sí faltó lo que es más un tema de evitar esa dispersión institucional. Yo a medida que justamente escuchaba a Bruno, es como que podemos nombrar un montón de instituciones, de organismos asesores, de consejos, que pueden estar diagramados de distintas formas, y que se han elaborado nuevos, han cambiado de nombre, han cambiado de sector en la estructura, y sin embargo, creo que siempre quedan en un rol de asesoramiento. Y en este caso creo que capaz que lo que se está apuntando, o lo que al menos hasta el momento ha fallado, es un tema de generar a nivel institucional una jerarquía. Una jerarquía que pueda justamente imponer cambios, imponer estrategias, facilitar ese diálogo en cierta medida institucional, a nivel también hasta público-privado, entre otras cosas que podemos ir hablando también a medida que avance la charla, pero creo que sin lugar a duda viene por ahí. La intención política está, a nivel legal, por decirlo de alguna forma, se han generado distintos, se han intentado materializar de distintas maneras, sin embargo, eso no significa que en la práctica hayan sido efectivas. Y creo que capaz que por ahí es donde viene un poco el análisis. Interesante, ¿no? Gestión, ecosistema, estructuras, jerarquía, coordinación, palabras claves que van surgiendo a partir de lo que ustedes comentan. También cuando uno ve el propio derrotero, de lo que es la creación de estructuras que deberían de ser más ágiles, con toda la explosión literal que ha habido de lo paraestatal, ahí tenemos a la ANI, tenemos a LATU, tenemos a ANDE, entiendo de que en el espíritu se le ha querido dar cierta flexibilidad, y también cierta autonomía, entiendo que la propia agencia, y acá Bruno, tú me dirás si estoy en lo cierto o no, tuvo ese grado de autonomía y cierta independencia, depender de una coordinación de ministerios, hoy lo tenemos bajo de un ministerio, que es el Ministerio de Cultura, eso habrá que ver si se resuelve con un diseño nuevo, o es un tema de gobernanza, creo que a veces tenemos la tentación de la creación de nuevas estructuras, y uno de los planteos que les quería hacer es eso, de luego por dónde van las soluciones, pero vamos a dejar que María Eugenia también comparta un poco su visión, que tiene una visión fresca, de estar tradicionalmente involucrada en el ecosistema argentino, y con su involucramiento en el ecosistema local, y la realización de este libro, seguramente tiene muchos insumos para poder aportar. María Eugenia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a apoyarme en lo que dijo Bruno, que me parece que dio un buen marco a esta discusión, y en primer punto de decir que es un milagro todas las cosas realmente notables que ha logrado Uruguay con una inversión en ciencia y tecnología muy muy baja, y si tengo bien las cifras es menos del 0,4% del PBI, y en la Argentina estamos no mucho mejor en estos momentos, alguna vez llegamos al 0,6% que fue un máximo, pero no sé si conocen un estudio que hizo un científico argentino, Fernando Stefani, un doctor en física que trabajó muchos años con el Instituto Max Planck en Alemania, y ahí vio cómo los científicos trabajan codo a codo con las corporaciones empresarias para justamente mantener las ventajas competitivas de la industria alemana, y cuando regresó a la Argentina vio por qué si aumentaba el presupuesto en ese momento, en ciencia y tecnología no tenía un impacto en la producción, y vio que los países que realmente son innovadores, que tienen un ecosistema, invierten y que están en la delantera de la innovación, invierten por lo menos el 1,5% del PBI en ciencia y tecnología. Es como un piso, si no, no tiene un impacto real, son cosas puntuales, pero que no van a influir en la matriz productiva y en el crecimiento. Los países que invierten más del 1,5%, pero que además conectan su sistema científico con su sistema productivo, que es el otro gran desafío en Latinoamérica, son los que han puesto a la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo económico, y que el PBI de ellos crece exponencialmente, y tal vez eso es la parte que, como política pública, no nos hemos anoticiado en América Latina, que en los últimos 30 años, países mucho más pobres que nosotros, menos desarrollados, como puede haber sido Corea del Sur, que tenía un PBI per cápita de 100 dólares por habitante en los años 50, o Israel, o Irlanda, que era el país más pobre, la hermana pobre de Europa, todos han tenido un desarrollo económico impresionante, Irlanda hoy tiene el PBI per cápita más alto de Europa, y uno de los más altos del mundo, 100 mil dólares por habitante, porque decidió justamente hacer todo esto que estamos diciendo, invertir por lo menos el 1,5% y más en ciencia y tecnología, conectar su sistema educativo y su sistema científico y productivo empresarial, de innovación como una estrategia de desarrollo, y nosotros tenemos iniciativas muy loables con gente con muchísimo entusiasmo, pero no hay una política, no hay una meta nacional, una estrategia nacional, y por eso tampoco hay una gobernanza muy clara de estos sistemas. Yo quiero leer algo que dijo para el libro Fernando Brumia y Cierro, que cuando crearon la ANI, se dieron cuenta que el gran problema era este abismo que hay entre el mundo científico, la academia y la producción, y dijo, hay una construcción teórica que se puede resumir en la muletilla ciencia, tecnología e innovación como etapas de un modelo lineal. Si hago ciencia, hago tecnología casi por naturaleza y la innovación, y habría que tener un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, como si fuera, pero pensar que de la ciencia básica surge necesariamente la tecnología y después la innovación es una simplificación. La innovación no es disciplinar, la innovación es una actitud, hay mucha innovación que no tiene que ver ni con la ciencia ni con la tecnología, y da los ejemplos de Airbnb o de Facebook hoy en día. Lo que nosotros veíamos es que en nuestro país hay muy poca relación entre la investigación y el sector empresarial. Y me parece que para que haya un ecosistema, para que la ciencia tenga impactos, se convierta en tecnología y después en innovación, tiene que haber una visión que una a todo eso. No es casualidad que todo esto no termine nunca de armarse una estrategia realmente y una visión de país. Y después la otra cosa es que siempre parece que somos países muy pobres para invertir más en ciencia y tecnología. Pero el tema es que somos pobres porque no invertimos lo suficiente en ciencia y tecnología y no conectamos nuestros sistemas de investigación al sistema productivo. Hasta hay una especie de... Está cambiando un poco, pero en realidad ha habido como un prejuicio de ambos lados. Ni los científicos quieren mezclarse con los negocios y los empresarios, y los empresarios creen que no se investiga nada muy sustantivo en nuestro... Hablo de Argentina como de Uruguay, ¿no? Estos mundos se tienen que juntar. Lo que decía Bruno en Estados Unidos, bueno, el Estado norteamericano, por más liberal y desregulador que sea, invierte fortunas en investigación en las universidades públicas y privadas que después se vuelcan al sistema económico también. Y Lincoln, esto es algo que Ricardo Pascal, en un libro que les recomiendo muchísimo, del freno al impulso, él dice que a Lincoln en plena guerra civil en Estados Unidos creó la Academia de Ciencias. Y le decía, ¿cómo si estamos en plena guerra va a crear la Academia de Ciencias? Digo, porque Estados Unidos no puede pensar en un futuro solamente en sobrevivir, tiene que desarrollarse y para eso se necesita la ciencia. Así que, me parece que lo que falta es una claridad de cuál es el lugar de la ciencia y la tecnología y la innovación en el bienestar general de la población y el desarrollo económico de las naciones. Nosotros decimos que estamos en vías de desarrollo, pero estamos en vías de nada. Uruguay es el país que más ha logrado por su estabilidad y la continuidad en sus políticas y tiene el PBI per cápita más alto de Latinoamérica. 17.000 dólares por habitante. Pero estos países que hablamos tienen un piso de 40.000, 50.000 o 100.000 como Irlanda, porque justamente decidieron utilizar la ciencia como conocimiento. Hay mucha ciencia que será básica, pero después aprovechar ese talento científico y emprendedor para crear riqueza económica y que eso beneficie a la sociedad, le devuelva a la sociedad la inversión que hace el Estado en ciencia. Bien interesante, María Eugenia, el aporte que haces con tu visión y también alimentado de lo que es el libro que estás lanzando dentro de muy poquito, Laboratorio Uruguay. Para aquellos que nos están acompañando en vivo, estamos compartiendo en las redes el libro que acaba de recomendar también María Eugenia, Pascale, allí en Amazon, para que lo puedan mirar y quizás adquirir y después leer. Vos comentabas algo que quizás me animo a decir que en una charla con gente variopinta van a estar de acuerdo, ¿no? La necesidad de crear una coordinación común, una estrategia. Entiendo que la valorización de la producción y de la ciencia ha dado pasos interesantes. Lamentablemente la ciencia, con lo que fue la pandemia, ha tenido una valorización, ¿no? Desde la gestión basada en la evidencia, ¿no? Y esa valorización de lo científico, en lo que fue los grupos de asesoramiento aquí en Uruguay y en otros países también, y de lo que también pudo visibilizarse y valorar mucha investigación que estaba oculta para que se pueda traducir en calidad de vida a través de dispositivos, procesos, tratamientos. Pero parece que eso, pasada la gripe, nos olvidamos, ¿no? Como del valor de los analgésicos y del pañuelo, ¿no? Es algo que estará en nuestra naturaleza como humanos, como latinoamericanos, estar como en un loop, digamos, de soñar con estos aspiracionales de coordinación y luego caer en una cotidianidad que nos lleva para otro lado. Porque difícilmente alguien va a estar en desacuerdo con la necesidad de unas acciones de Estado, ¿no? Que traten de superar a los quinqueños, o esta coordinación, o esta estrategia única, o podrían ir más en ciencia. O sea, ¿qué pasa que eso no se materializa? ¿Dónde están las trabas? ¿Son trabas estructurales, trabas mentales, trabas presupuestales, trabas de convivencia? ¿Qué opinas, Bruno? Bueno, parte de la respuesta tendría que traer algún antropólogo la próxima vez, pero es muy difícil para mí interpretar, digamos, encontrar la razón única, ¿no? Yo soy un lector de Taleb, de Nassim Taleb, bastante lo que puedo, hasta donde lo logro entender, además, cuando lo logro seguir, en donde las cosas, como decía Fernando Brun, no son tan lineales, ¿no? O sea, no existe una linealidad, no existe un razonamiento cartesiano en todos los aspectos. Eso funciona en las ciencias básicas, pero no en el resto de lo que es la actividad de un ecosistema social y económico y tecnológico. Entonces, acá sí por deformación, creo que el diseño de los incentivos en general explica por qué no nos comportamos de acuerdo. Entonces, ahí, obviamente no hay recursos extraordinarios, cualquiera que mira dice, bueno, no hay recursos extraordinarios en Uruguay si yo me quiero dedicar a la ciencia, para poner algo, ¿eh? Si uno va al sistema educativo, si nuestro 50% de nuestros jóvenes no termina en el liceo, yo entiendo lo que dice Fernando, comparto, pero los creadores de Facebook, de Google, salieron de la universidad, no estaban en la casa, en un garage, estaban adentro de Stanford, y en el MIT, y en Harvard, trabajando en un ambiente realmente creativo, innovador, emprendedor, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, los diseños de nuestros modelos societarios que recién ahora se cambió con las sociedades anónimas simplificadas, pero son muy complejos, muy entrenados, y quiero hacer cualquier ingeniería financiera para hacer que participe que son inversores. Entonces, todo eso era muy complejo. No somos un país incerto, full en todos los temas, ¿no? Tenemos un modelo de inserción internacional que condiciona también el sentido del riego de un empresario, de por qué invertir o no, porque depende de qué vendo. Yo siempre digo lo mismo. Si yo soy, capaz que ahora cambia con la forestal, ¿no? Pero yo digo, los finlandeses no es que nos pusieron una planta en Uruguay. Nos traen el equipamiento, nos traen el software, nos traen los técnicos, nos traen los mercados donde colocar la mercadería. O sea, traen todo el eje de lo que hace un ecosistema, ¿sí? Es como si Uruguay al menos exportar carne de alto nivel, además portáramos frigorífico, y fuéramos los uruguayos y montáramos frigoríficos en los países que están montando frigoríficos y le lleváramos el equipamiento, diseño de layout, software para frigoríficos, etcétera, certificaciones. Alguna vez intentamos con algún experto uruguayo en Colombia hacer un trabajo de eso. Pero no es sistemático, ¿no? Al final, cuando uno mira los riesgos y los retornos, bueno, si yo hago un buen negocio, en el sector bancario, otro punto, las regulaciones, para poner algo, Uruguay podría haber explotado en Fintech, no explotó, porque nuestras regulaciones son muy duras. Uruguay no emite sandbox, no emite un lugar en donde uno puede hacer un sandbox y probar si funciona una tecnología para desarrollar una plataforma. De hecho, The Local empezó por el exterior, porque Uruguay no podía trabajar, digamos. Tuvo la visión, porque bueno, porque los dueños de ambos son personas vinculadas al mundo, uno estudió en Israel, después estudió en Francia, después trabajaba para América Latina, o sea, su cerebro estaba matizado para el mundo, no estaba matrizado para Uruguay. Pero claro, son como situaciones, digamos, que han ido cambiando y mejorado, obviamente, y pasa en Argentina con un montón de las estercos que hoy están en Uruguay, de las grandes plataformas, pero yo creo que el conjunto del sistema tiene muchas cosas para levantar. La pregunta es cómo, por eso digo, quién levanta, quién tira del hilo que hace que esto se ordene y se encarce más, hay que tocar muchas cosas. Si fuéramos a la... Una cosa sobre la ANI, yo creo que la ANI fue un gran proyecto, fue una gran idea, el PENTI fue un gran primer intento, pero vos sabés que el PENTI es una... Cuando hacen el PENTI dicen, hago a todos los ministerios involucrados que hicieran un primer plan, lo hicieron. Ese plan después quedó una cosa que... Y al final la ANI lo que fue diciendo es, si nadie hace nada, porque Fernando Bruno es un fenómeno, dijo, y bueno, yo hago lo que puedo de donde estoy con la autonomía que tengo, pero no por definición política, sino porque miraba y decía, la ANI fue adquiriendo niveles de autonomía absoluto, pero porque no existía para arriba y no tenías con quién hablar. Después Inventura Uruguay transforma, a ver si coordinábamos a 200 millones, no pasó nada, salió un documento. Es decir, yo creo que el tema de coordinación de esto es un tema muy complicado que hay que pensarlo, yendo a la pregunta del evento, si es crear un ministerio o no, puede ser una alternativa. Yo solo si es crear un ministerio no estaría de acuerdo, después si tengo tiempo lo explicaría por qué no. Si es solo crear un ministerio no empezaría por ahí. A ver, yo creo que Uruguay, un país como Uruguay, debe tener un ministerio de ciencia, tecnología e innovación, pero en un contexto distinto de organización de todo su equipo ministerial, porque para lograr lo que decía María Eugenia en Economía, yo soy el responsable por lo RT del Foro Económico Mundial en Uruguay, yo hace poco estuve en Ginebra en un evento sobre el crecimiento del futuro, y ellos tienen un modelo para mí bien interesante de todas las variables que hacen a la competitividad y productividad un país, donde todo juega, si yo no tengo mercado financiero para conseguir fondo, entonces no hay innovación que valga, o sea, si no tengo instrumentos para gestionar esos riegos, no hay, o sea, es muy difícil que esto explote. Entonces, la ANI creo que intentó tapar agujeros, pero tenía, digamos, de capacidades, de potestades y financieras, entonces, hizo seguramente más de lo que podía en el plano original de cuando la ley se creó, porque las personas que estuvieron frente al frente de ellos fueron gente muy dinámicas y que tenían una visión muy inteligente de lo que había que hacer. Pero bueno, llegaron hasta donde pudieron, porque luego nunca más hubo. Entonces, las coordinaciones ministeriales en Uruguay no funcionan. Yo creo que Uruguay lo que tiene para hacer lo que quiere y que comparto, que dice María Eugenia, es, necesita repensar. Miren la estructura ministerial de Uruguay, es del siglo XIX, Ministerio de Industria, Minería, Ministerio de Cultura y Pesca, no tenemos Ministerio de Servicio, que es el 50% de lo que le portamos al mundo, no tenemos Ministerio de Cine y Tecnología, tenemos Ministerio de Cine y Cultura, que podrían estar junto a nosotros, una discusión más filosófica. No tenemos una coordinación clara en el sistema educativo, digamos, que sea dinámico, entonces cuando uno lo mira dice, bueno, yo necesitaría repensar, porque las cadenas son globales hoy de producción, yo no produzco materia, yo produzco una materia prima, le voy agregando conocimiento a una cadena, a una cadena de valor que termina en algo de mucho valor y útil para alguien en el mundo y en eso voy introduciéndole todo conocimiento. Pero claro, si yo hago un ministerio hoy y lo pego al lado de la actual estructura, ¿no? Porque Uruguay, ¿qué es? Piensen en la cerebrosa o piensen en la carne, ¿es industria o agro? ¿No? O sea, cuando el productor hace, digo, ¿para quién produce? Para exportar a, o sea, digo, son divisiones que tenemos hoy que son anacrónicas. De punto de vista, habría que repensar los ministerios y adaptarlos a la economía, a los drivers de la economía que queremos tener, que facilite la incorporación de economía. Entonces, capaz que en ese mecanismo la transversalidad de un ministerio ayudaría, pero hay que diseñarlo muy bien, ¿no? Ahora, si dejamos todo como está ahora y le seguimos agregando al ministerio, y yo tengo mis dudas si esto se resuelve, ¿viste? Resuelve el problema que tenemos arriba de la mesa, ¿no? Entonces, no estoy en contra, pero no en cualquier condición, digamos, esa es como mi posición sobre crear un ministerio, ¿no? Gracias Bruno por estar ahí con la pregunta que nos hacía el coloquio y el espacio de hoy. Agustina, yendo a esa posible solución que es la creación de este ministerio, ¿en qué posición tomarías y por qué? Me adhiero un poco también a lo que estuvieron mencionando y creo que ahí trae un poco de opinión personal. Yo creo que obviamente hay un montón de fallas y de cosas que se podrían reestructurar y armarse de cero y armarlas de base. El tema es también la complejidad que lleva todo eso y cómo podemos, en cierta medida, yo creo que a veces cambios chicos pueden empezar a ayudar o empujar hacia el fin que queremos conseguir, ¿no? Yo creo que acá hay varios temas. Uno es, siempre está bueno ver qué pasa a nivel mundial y tomar tanto los triunfos como los errores y mitigaciones de error que se pudieron haber hecho en distintos países. Muchos de ellos tienen un ministerio, muchos de ellos tienen una forma de operar que en cierta medida funciona como todas estas cosas que se criticaron justamente en los reencuentros que se hicieron en las semanas pasadas que tiene que ver con esa falta de orientación estratégica, con ese diálogo en realidad como decíamos entre la política y lo institucional el sector público-privado y después ese seguimiento y evaluación de lo que en realidad de las propuestas que se hacen que es uno de los temas que justamente se mencionó bastante que estarían faltando. Pero además de todo eso, de todas esas críticas en cuanto a un tema más operacional por decirlo de una manera, está también el tema de la complejidad que tienen los ministerios en el exterior. en el sentido de que cuando miramos varios de ellos cubren verticales, o sea, hablamos de las transabilidades, o sea, que impacta de manera transversal, es cierto, pero también vemos que es demasiado amplio en el sentido de que abarca sector, por ejemplo, de telecomunicaciones, abarca temas de tecnología y emprendedurismo, abarca temas de ciencias, como se llaman ellos, ciencias de la vida, de investigación y además de sectores educativos. Estamos hablando de cuatro sectores muy distintos que la verdad que es muy complejo encabezarlos en una sola persona y conseguir un perfil que efectivamente pueda empujar esos cuatro sectores. Entonces, eso trae más complejidad al asunto porque ahí, por ejemplo, nos empezamos a cuestionar pero, ¿cuál es la mejor manera justamente de impulsar esto? ¿Es a través de algo que sea unificado, centralizado o es a través de, por ejemplo, más un órgano colegiado que tenga los distintos puntos de vista? Y muchos casos van a suceder que ahí me agarro un poco a lo que decía Bruno recién, por ejemplo, el tema de la celulosa decía, ¿pero dónde lo ubicamos? ¿En la heredera o industria? Bueno, lo mismo va a pasar en realidad en muchos temas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el día de mañana hablamos, no sé, de un emprendimiento que tiene que ver con, no sé, telemedicina. Bueno, ahí se empieza que el tema de la ciencia, que el tema de la tecnología, que el tema del prendedurismo. En muchos casos va a pasar que va a tocar varias verticales y en otros va a pasar que va a estar en una vertical solamente enfocada en esa y no necesita la participación de sectores que no tienen la parte técnica capaz que para tratar ese asunto. Entonces es un tema también de tampoco poner actores por demás, por decirlo, por hacerlos participar, que sean los justos y necesarios, pero que al mismo tiempo sean los que efectivamente tienen que tomar esas decisiones. Y obviamente eso implica un desafío muy grande a la hora de hablar de un ministerio. Yo creo que trayendo a Uruguay y lo que decía hay una crítica que siempre escucho es que cuando hablas mucho del exterior lo primero que te dicen es el copy-paste no sirve. No sirve traer a veces temas de otros países que en cierta medida no pueden adaptarse a la realidad de Uruguaya, que en cierta medida tienen razón, yo igual soy partidaria de que saber qué pasa afuera es muy útil y en realidad nos enriquece, pero en cierta medida sí tenemos que plantear una posible solución por ser una forma que sea más hecha a medida a nuestra realidad. Yo creo que hoy hay cosas que funcionan y que han procedido que han logrado ese puje como son por ejemplo el tema de las agencias y no es algo solamente que lo digo yo sino que también salió justamente en las charlas estas de reordenamiento estructural a nivel gobierno que por ejemplo bueno, capaz que si el formato de agencia está funcionando ¿qué pasa si el día de mañana no se le da mayor autonomía y su situación presupuesto o cosas por el estilo a aquello que ya funciona? Es un tema muy debatible como les decía es un tema de que si el día de mañana plantea sí, me encantaría hacer una reforma de estructura y capaz que poder adaptar toda medida pero creo que a veces tenemos que hacer como muchas veces plantean ese posible ajuste de perillas o adaptarnos un poco a los materiales que tenemos por decir de una manera y sí, el ministerio puede llegar a ser una idea estoy de acuerdo de que solamente por agregar un ministerio o no sin embargo me preocupa mucho a nivel presupuestal lo que pueda llegar a conseguir un ministerio a diferencia de lo que capaz que consigue una agencia por ejemplo y también un poco lo que tiene que ver insertarse como un actor más que tiene que en cierta medida mediar pero no está jerárquicamente más arriba de todos aquellos ministerios como para poder aplicar en ciertas medidas estrategias que sean transversales porque el día de mañana no es fácil sentarse entre un ministerio por ejemplo que ya tiene su data center o ya tiene aplicadas sus medidas de tecnología y decirle a partir de hoy como yo soy un par tuyo vamos a intentar negociar contigo y con todos los demás a ver efectivamente qué podemos aplicar de una manera por decir algo unilateral o en cierta medida que se aplique a todos de la misma manera hoy por hoy cada uno actúa con su librito y es un desafío muy grande poner un alapar que pueda coordinar todos esos libritos por decirlo de alguna manera y finalmente tomar eso de que hay creo que mucha dispersión a nivel normativo por eso porque cada uno se encarga de sus políticas pero también lo que hablábamos del tema institucional y del tema de asesoramiento y es como decía hoy podemos hablar de un montón de abreviaturas en distintos ministerios pero que sin embargo si cada una sigue apuntando o actuando solamente con su foque y no de manera comunitaria es muy difícil generar políticas que apliquen de manera central por decirlo de alguna forma a todas las áreas Muchas gracias Agustina invitamos a aquellos que nos están siguiendo en vivo a poder dejar sus comentarios en las redes por texto y a quienes nos acompañan en la sala a poder levantar la mano con la funcionalidad que tiene el programa por si quieren hacer alguna intervención o consulta para todos los invitados o alguien en especial muy interesante lo que plantease Agustina algo vinculado a lo que es el proceso a temas de tiempos también de gestión culturales políticos y ver cómo se ubica el ministerio como solución como placebo como elemento que podría restar o sumar dependiendo de determinadas características y algo que Bruno adelantaba es qué reordenamiento se hace y ahí tenemos también qué tipo de estados queremos queremos un estado liviano queremos un estado más pesado queremos un estado articulador pero para que articule qué habría que suceder hoy en día hay una dispersión algo que ya marcaban ustedes en la primera ronda importante vinculado a lo que es el fomento de la ciencia y también de la innovación a través de de lo que es la ciencia y lo que es el emprendedurismo la parte de producción este bueno que también ahí se necesita hacer un doble clic este más allá de que pueda haber un organismo articulador en determinado tipo de nivel como puede ser un ministerio bien interesante Agustina ese planteo María Eugenia alguna consideración especial con el dispositivo o la posible solución ministerio tú también en tu experiencia como legisladora de la República Argentina donde conviven allí el Ministerio de Producción el Ministerio de Ciencia podrás también tener este alguna consideración de cómo funciona en este país hermano y qué lecciones se pueden sacar de ese funcionamiento ¿cómo lo ves? Bueno yo no creo que cambie tener un ministerio o no tener un ministerio ¿no? si uno no tiene una estrategia nacional ¿no? y una visión de dónde el país quiere estar en estos temas de ciencia tecnología e innovación en 10, 20, 30 años ¿no? como algo que va ocurriendo bueno hay unos subsidios y va a pasar algo como si fuera vemos qué pasa si uno tiene una estrategia puede pensar en después poner un ministerio por ejemplo Ricardo Pascale dice que Uruguay se ha saltado dos revoluciones tecnológicas un poco el modelo ese del siglo XIX y de arquitectura o de ministerial tiene que ver con que nos hemos quedado en el siglo XIX o en la primera revolución la segunda revolución industrial del fordismo pero no hemos incorporado a nuestra matriz productiva y educativa de forma muy clara que hoy estamos en la cuarta revolución industrial que es la convergencia de todo esto ya no hay estos verticales que decimos ya no existen más entonces yo creo que si a nivel político y también académico por ejemplo Pascale también dice él se fue a estudiar economía del conocimiento a hacer una maestría de Europa porque en Uruguay no se enseña eso en la Argentina tampoco en economía se sigue enseñando macroeconomía y una macroeconomía estable es básica para poder aspirar a un desarrollo posterior pero no alcanza pero yo creo que hay un problema de visión estratégica de país que nos hemos quedado en el siglo principio del siglo XX y después con el modelo de sustitución pero no hemos todo lo que ha pasado en el mundo no lo hemos incorporado y eso que dicen no podemos no tenemos que copiar las estructuras que tiene Israel o Estados Unidos o Corea del Sur no es eso pero tenemos que ver si ha habido un desarrollo económico de países emergentes o subdesarrollados fenomenal porque no vemos qué es lo que hicieron nosotros seguimos siendo el granero del mundo o el frigorífico del mundo entonces el ejemplo que de la forestación es maravilloso los finlandeses se podrían haber quedado plantando árboles y ahora exportan fábricas y el otro día hablaba con la embajadora y le preguntaba si ellos seguían exportando celulosa o si ahora la forestación y la celulosa lo tercerizan a países en vías de desarrollo y dijo que ya no es su principal exportación la celulosa que ahora están yendo a usar la celulosa para desarrollo de nuevos materiales entonces como están siempre un paso adelante bueno ¿por qué nosotros no lo podemos plantear? no tenemos que esperar hacer todo el ciclo si nuestros científicos lo pueden hacer pero no hay una visión moderna del lugar que tiene que ocupar la ciencia la tecnología y la innovación entonces por más que lo pongamos en un ministerio si no cambian las cabezas y sobre todo de la dirigencia política y también de las dirigencias universitarias me parece que vamos a seguir sumando cosas a algo que no sé es mi idea y lo digo más como alguien que ha estado en la política y que me decepcionó esto de que el mundo avanzaba a toda velocidad y nosotros seguimos con una matriz política y productiva anacrónica gracias María Eugenia Bruno yo creo yo comparto primero tiene una estrategia una visión a dónde quiere ir y luego se organiza para intentar hacerlo y diseña el delivery de eso diseña cómo ocurre mejor con menos fricción todo es discutible pero si no tengo claro a dónde voy es bastante difícil pensar alguna estructura óptima o sea que es muy difícil por eso la discusión sobre el ministerio sí y el ministerio no si no hay una definición más de fondo estratégica pero déjenme poner un ejemplo de hoy que tiene por qué terminé influyendo porque la política es dura en los ministerios hoy Uruguay debate y de hecho en el parlamento hay gente hay senadores que han salido a criticar la carne sintética entonces yo razono distinto digo Uruguay es un productor de proteínas entonces Uruguay se va a convertir en un principal productor mundial de proteína natural o sintética va a haber marcado para la natural y para la sintética claro tú deberías poner fondos a la ciencia para que se metan en un ecosistema que también es otro tema de nuestro sistema tecnológico está muy vinculado al mundo por personas no voy a dar nombres pero nuestros científicos están vinculados institucionalmente tenemos pocos acuerdos yo creo habría que verlo pero no estamos en una red potente en donde esto lo tercerizamos en Uruguay o lo hacen en el proceso de ciencia hay algunas excepciones pero las nuestras relaciones son en general personales no son institucionales potentes creo que habría que verificarlo pero creo que es así pero bueno si Uruguay quisiera hacer eso entonces yo la pregunta es producir carne sintética proteína sintética general ¿dónde lo pongo? porque si voy al Ministerio Actual de Agricultura y Pesca no pasa a la puerta no entra a la puerta porque es Ministerio de Agricultura y Pesca donde los grupos los stakeholders los grupos de poder son los productores entonces se lo dijo Industria y el Instituto le dice no, vos no me vas a competir a mí contra entonces yo digo yo tengo que repensar distinto yo voy a producir proteínas Uruguay se va a producir un gran productor de proteínas en cualquiera de sus formatos bueno eso supone coordinar todas las políticas públicas que hacen a eso normativa que no haya 20 normativas no sé qué las agencias y luego las agencias ejecutan yo creo que las agencias deben ejecutar en general así fueron creadas esta distorsión de que empiezan a hacer visiones más allá es porque no hay miran para arriba y no encuentran nada entonces Lini hace más o menos y la ANI y lo otro cuando uno tiene un proyecto en lugar hay algo muy común que cuando te viene alguien te diga ¿dónde lo voy? yo que se va a mover por dónde arrancamos y empezar decidimos ¿dónde conozco a alguien que te escuche? ¿no? dos años te hacen que por año no más te escucha más que este ¿no? la industria audiovisual cuando vinieron a hablar para crear el fondo de desarrollo de la industria audiovisual y el tax free que vinieron a conversar con nosotros yo estoy bastante vinculado a la industria le dije bueno vamos a pensar una estrategia de cómo hacemos para obtener eso ¿a dónde vamos? ¿qué economía? ¿qué industria? ¿qué? no voy a contar detalles pero dije mira vamos a tal persona que es la que creo que lo va a impulsar ¿no? es normal pero es como poco serio porque en realidad uno debería poder hablar con instituciones que saben cómo funcionan o sea yo debería poder como ocurre en la ANI si yo voy y presento no depende que el presidente de la ANI se le ocurra si me va a financiar o no porque no hay ningún humano capaz de saber todo lo que se puede hacer en este terreno ¿no? las instituciones entonces por eso puse el ejemplo de Uruguay las proteínas porque me parece que son lo mismo inteligencia artificial y hay una cosa que está cambiando yo creo que en esto Agustina sé que es una lectora y sigue el tema más que yo y experta yo creo que lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora está cambiando los paradigmas de financiamiento de la industria o sea si ustedes miran documentos del 2022-24 del 2022 de septiembre-octubre americano sobre la inteligencia artificial y sus conflictos con China y el desarrollo y lo miran hoy después que salió la inteligencia artificial generativa han cambiado todas las reglas por una razón es que quien financiaba hasta ese momento todos estos 30 años de desarrollo de inteligencia artificial ha sido el sector público en general poniendo muchos fondos y en las universidades hoy todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa lo está financiando el sector privado las grandes corporaciones es un cambio de paradigma increíble por eso Europa yo creo que está cometiendo un error en su regulación de cómo la está llevando adelante ahora porque está adelantando demasiado está poniendo el carro delante de los huellos me parece sobre algo que está poco claro cómo va a se volver pero entonces vuelvo a lo mismo Uruguay ¿cómo discute su inserción de Uruguay a través de la inteligencia artificial en el mundo? ¿dónde lo ponemos? ¿quién lo discute? ¿ministro de industria? está bien es de industria pero como Paganini es ingeniero y le gusta la tecnología le da mañana o acose pero después de morir por el ministro de industria a alguien que viene de la industria de la carne capaz que lo tiene ahí ¿no? porque institucionalmente es ministerio de industria industria es una chimenea que larga entonces volviendo al inicio de la pregunta yo creo que hay que definir estas cosas que decía María y Agustina es bueno ¿a dónde queremos ir? ¿cómo? y una vez que se defina tenemos que pensar cómo movemos yo no estoy en desacuerdo con lo que decía Agustina que posiblemente lo que hay que hacer es eliminar algunas de estas cosas que ya no suben para nada simplificarlas hacer menos organismos menos agencias más coordinadas y bueno y eso podría definirse en una secretaría capaz y no en un ministerio en una transición tampoco hay que hacer todo en 24 horas pero lo conceptual es que necesito cambiar el sistema político entienda que tenemos una estructura que no es lógica con lo que está pasando ¿no? o sea exportamos 3 mil millones de dólares de tecnología al mundo de software lo hace el sector ahora podría ser 10 mil no lo sé porque lo que vendemos es si mañana se cierra Uruguay al mundo no le pasa nada digamos si se cierra la India es un problema es obvio nada perdón que me fui un poco largo gracias Bruno también pronta recuperación de esa gripe que te tiene mal traer y para ir cerrando también voy a invitar a Agustina y María Eugenia a unas últimas consideraciones por acá tenemos algunos aportes como por ejemplo desde el Parque Tecnológico de Pando hablan del contagiar el compromiso de un horizonte común como Uruguay del conocimiento y que un ministerio debería salir también de ese compromiso por aquí también están comentando que esta discusión que se hace ahora que tiene ribetes de diagnóstico llega en un mal momento porque el año que viene es año electoral se puede pausar mucha cosa y volvemos a empezar ahí viene dice el loop el loop constante y tenemos también una consulta para ti de Jorge María Eugenia si esa visión que tú tenés de esos ministerios con los avatares políticos lo sacás de la experiencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología que luego de un tiempo se convirtió en secretaría por Argentina no sé si querés contestar tú María Eugenia y ya hacemos una pequeña síntesis de tu lado y después vamos con Agustina y ya vamos terminando por aquí nuestro espacio siendo las 10-10 María Eugenia y bueno tal vez es similar a lo que decían antes el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando lo crearon había un científico Lino Barañao que estaba muy comprometido con la innovación y sentó algunas bases tampoco tan tan institucionalista fue bastante un poco su intuición de donde había que ir pero hizo bastante pero no no tuvo un impacto y después el gobierno sigue porque es como que no se entiende el rol es lindo tener ciencia y dar prestigio como si fuera un diploma para poner en la pared y la ciencia es más que eso y esas redes de las que hablaba Bruno que es verdad es porque los científicos nuestros científicos hacen sus doctorados o postdoctorados en el exterior y van creando esas redes pero no hay una claridad y viene esto del Ministerio de Agricultura se tendría que llamar de bioeconomía ya no hay más agricultura y que tiene ya es la bioeconomía el campo es una es una fábrica de nuevos materiales de un montón de energía de miles de cosas entonces si conceptualmente la política pero también las universidades tal vez lo estudian en un nicho pero en la formación de los jóvenes hoy no está esta formación ¿no? entonces por eso yo digo me parece que a veces crear instituciones hay que dar este debate ¿no? que es cómo juntamos a la academia con los empresarios con los políticos para que se den cuenta que el mundo dio un salto enorme y nosotros nos hemos quedado insisto y otra cosa no hablamos del futuro ¿no? somos países que nos cuesta hablar de futuro ¿a dónde? China se propuso dónde quiere estar tenía un PBI per cápita de mil dólares por habitante en el año 2000 ahora tiene uno de 14 mil no quiero una dictadura pero los chinos se morían de hambre hace 30 años dijeron nosotros tenemos que ir por otro camino y copiaron porque copiaron todo lo que vieron de los americanos mandaron cientos de miles de personas o millones a estudiar a Estados Unidos y hoy disputan el liderazgo mundial ¿por qué nosotros perdimos esa iniciativa? Uruguay y Argentina fueron pioneros en la educación pública laica y gratuita que fue lo más disruptivo desde el punto de vista económico y social porque se distribuía el poder el conocimiento porque permitió que nos insertáramos en la primera revolución industrial muy bien pero después perdimos ese brío salvo en fútbol en ninguna otra cosa queremos destacarnos entonces por eso yo insisto que es un tema de visión de país y de los líderes de cada uno de estos sectores lo que hacen Agustina o Bruno o la Fundación Da Vinci es muy importante pero sobre todo la dirigencia tiene que cambiar su y que no alcanza con tener algunos científicos y algunos emprendedores destacados y con eso nos ponemos contentos tenemos que ganar las competencias mundiales como en el fútbol esa tiene que ser nuestra aspiración muchas gracias María Eugenia acá por ejemplo tenemos Steam aporta de cuidado vengo de un país donde hay 33 ministerios Venezuela y no han resuelto mucha cosa dice cuidado Uruguay nos pone Steam ahí en el en el chat Agustina ¿alguna consideración final? No creo que para agregar muchísimas cosas que se plantean estoy de acuerdo y creo que es muy nutritivo esto de poder intercambiar sin duda creo que ninguno podemos dejar de lado el tema como político o justamente de liderazgos o de las figuras de las personas de quienes están atrás y de quienes pueden empujar que justamente ese perfil de persona no es menor en el sentido de más allá de cumplir con requerimientos o formalidades tienen que ser una persona que tenga los tecnicismos pero que además también tenga ese empuje o esa pasión para poder llegar a lograr determinados objetivos efectivamente por ese bien mayor o por ayudar a impulsar por ser una forma lo que queremos lograr a nivel este país y después ahí me voy a detener solamente en dos temas que uno es que a veces justamente estamos mirando cómo avanzar en temas muy disruptivos que yo feliz de la vida pero este a veces perdemos el foco por ejemplo en cosas básicas como se mencionaron hoy desde por ejemplo nosotros hoy hablamos de nivel por ejemplo de un emprendedor que quiere venir a instaurar un proyecto y dice bueno por ejemplo creo una SaaS pero lo que tenemos a nivel de lo que es estructura societaria por ejemplo corporativa hoy por hoy está muy poco digitalizado o sea se está avanzando un poquito pero la realidad es que los modelos que ofrecemos a nivel tipo país también para estructurar los negocios en muchos casos siguen siendo antiguos no se adaptan a lo que los estándares internacionales y eso es algo por ejemplo también a tomar muy de base para después poder seguir avanzando en la regulación más específica y después por otro lado y esto también lo traigo a un tema que se levantó también en las charlas justamente del DICIT que se hicieron que me llamó la atención que fue por ejemplo el tema de la propiedad intelectual Bruno mencionaba el tema de las cooperaciones por ejemplo internacionales los convenios etcétera nosotros a nivel de lo que es propiedad intelectual y capaz que me ven a mí decirlo y dicen claro venís del derecho sus abogados obviamente no vas a hablar de esto pero va más allá de eso ustedes imagínense un proyecto que justamente viene con una patente y quiere decir bueno o el gobierno por ejemplo le dice bueno yo necesito generar una transparencia por ejemplo de tu proyecto para ver si estás cumpliendo con determinados estándares de protección de datos al nivel de riesgo que tiene por ejemplo el algoritmo o el proyecto que fuere y vos también que seguridad y garantías le das al privado que está del otro lado si no tiene un parámetro de seguridad por ejemplo a nivel de lo que es registro de patentes no estamos dentro del nivel de lo que es a nivel de cooperación internacional entonces ¿cómo pretendemos que vengan proyectos a instalarse en Uruguay si no podemos darle una seguridad jurídica que merece más allá de que ellos no vengan a traer la inversión entonces a lo que voy es a veces hay temas muy de base como les mencionaba algunos como puede ser el tema de la propiedad intelectual como puede ser el tema de la estructura que le ofrecemos a nivel corporativo societario que no alcanzan o que quedaron en el tiempo y si en cierta medida ellos no tienen eso no tenemos un atractivo entonces a veces creo de que tenemos que por ejemplo mirar eso y alguien tiene que encargarse de mirar eso para después generar esa coordinación que estamos pidiendo a nivel de esta administración central y bueno poder generar determinados objetivos Muchas gracias muchas gracias Agustina Bruno tú habías hecho una síntesis pero algo en el tintero No, no comparto lo que dijeron Eugenia Agustina está bien Muy bien Lo de las patentes es fundamental somos uno de los cinco países del mundo creo que no estamos en el tratado internacional de patentes junto con Paraguay Bolivia Argentina ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa Ahí creo que María Eugenia te perdimos un poquito Preguntaba preguntaba por qué pero bueno es pasarlo yo te lo respondo pero fuera de micrófono Creo que hay intereses creados pero eso es un atraso enorme porque hoy la riqueza de las naciones se mide por la cantidad de patentes eso tiene que ver para inmunovar tenés que patentar y cuando estás fuera del sistema mundial quiere decir que andás en otro otro planeta Previo al cierre y agradeciendo también los comentarios Lucía Mariela Jorge Andrés que están aportando y felicitándolos por el espacio y por la lucidez de las intervenciones que han tenido hoy quisiera proponerles si podemos cada uno de ustedes sintetizar en una palabra en un concepto clave este fenómeno o este problema que hemos hablado hoy ¿Con qué pequeña frase o con qué palabra la sintetizarían o nos la regalarían como el desafío clave ¿no? de cara a seguir avanzando les doy ahí unos minutitos para que lo puedan pensar y ya aprovecho a agradecerle a todas las personas que nos han acompañado en vivo y también aquellas que nos están viendo y repasando esto que hemos conversado hoy en diferido a través de las redes sociales nos ha acompañado Bruno Schilly María Eugenia Estensoro que dentro de muy poquito a finales de junio 2023 este mes está lanzando su libro Laboratorio Uruguay y seguramente ya a partir de julio lo pueden encontrar en librerías y seguramente en alguna plataforma online y María Eugenia Pérez Cominale también amiga de la casa que nos ha acompañado en muchas iniciativas Bruno María Eugenia Agustina para despedirnos ¿tienen algún concepto o palabra clave para regalarnos? Hacer Hacer Bruno muy bien Que hagan que muevan el avispero siempre mejor que estar quieto Tal cual yo creo que ahí agarro persistencia también creo que hemos intentado buscar soluciones soluciones y más allá de que algunas no sean óptimas o fallidas o no hayan logrados objetivos creo que hay que seguir persistiendo justamente en encontrar un modelo que se adapte a nuestras necesidades Hacer persistencia María Eugenia Y oportunidad Uruguay tiene una gran oportunidad justamente por la estabilidad macroeconómica y política que tiene de embarcarse y por los consensos que logra en una estrategia de desarrollo de la economía del conocimiento como una política nacional tienen una gran oportunidad ojalá la aprovechen Muchas gracias Hacer Persistencia y Oportunidad Mi nombre es Sergio Delgado y este fue un espacio facilitado desde la Fundación Da Vinci Muchas gracias a todas y a todas por acompañarnos Buen día